Soy el arranque, el poplero que cabalga, solitario por la llanura infinita, en lomos de mi caballo, atravesando laguna pajonales, ríos y caños, tengo las mil maravillas conocidas en los llanos. Soy el que carga la suerte en la planta de las manos, soy el trovador alegre, tomador de toros bravos, soy la noche que refresca y el terror de los malcriados, soy el ladrón de corazones, el tianero enamorado, soy la piedra en la montaña, el azote de los malos, tianero recio y bravio que el corrido es desandado. Oh, doy el terreno y el chubaco que los ríos ha desbordado, soy la divina palabra, que perdonar se ha entendiado, soy el relincho artanero de potranco esgaritado, soy el coplero pureño y del pobre el abogado, soy el martirio del fuerte, soy el gallo bien jugado, y la maría encurecida, donde el barco ha naufragado, soy el rodeo mañanero que la aurora ha despertado, soy el sol de la mañana que a la luna ha conquistado, para que no tengan duda de lo que yo he mencionado, soy el errante coplero el que cantó con el diablo.